¡Suscríbete al canal! Está afuera, dice, ¿no? No sé si está afuera, dice, bueno Afuera o adentro, fue muy buena esta, eh, Morón Allí el pivoteo ataca la zona de Bracamonte Y bien Lugo abajo, eh, con la mano izquierda Le queda otra vez a Huaycochea Centro al área, las manos de Lugo Seguro al arquero, a ver, Oyola Oyola mano a mano La tirón sobre el sector derecho, buena la salida la tiene Miranda Si la cambia, la juega de primera Huaycochea va, la pelota para atrás ahora Buscando la posición del arquero Lugo ¡Qué manera de complicarse! Este es Lugo, el envío largo de Lugo Buscaba la pelota otra vez en la salida Morón A buscar otra vez Pijalba El balón para atrás Este es Lugo Lugo Juega por afuera Lugo La juega A ver, Villalba por adentro Salvador también Villalba y Salvador Se fue la pelotita Se fue Ya que le picó mal, eh Le picó mal a Lugo, che Amonte Que va a tirar el centro Termina rematando al arco Esto que marca Julián Le pica mal La saca como si fuese una defensa de volei Hacia el costado Y la pelota que fue al córner Salvador arriba Merón El envío largo de Merón Arriba Controla la pelota San Lugo Gritando el arquero 34 Salvador Villalba Se juega la personal Va hasta el fondo Villalba Era buena la de Villalba Salvador nunca siguió Es como que no le tenía fe, ¿no? Siempre fue al segundo palo Y no atacó al primero Exacto No leyó esa jugada ¡Suscríbete al canal!